Hola, ¿qué tal amigos de Consejos en Casa? Mi nombre es Ana María Roa y como siempre traigo algunos tips que les van a encantar a ustedes allá en sus hogares. Por si están aburridos, ustedes saben que acá conmigo pueden hablar un ratico. Vamos a utilizar o mejor a reutilizar estos cartoncitos, cartoncitos de papel higiénico o de los rollos de papel que utilizamos en las cocinas para muchas cosas. Hoy vamos a aprender a decorarlo, ustedes lo pueden hacer allá en sus casas como mejor quieran. Yo aquí tengo pues mi cartón, tengo esta tablita, este cartoncito mejor que es para darle una base, las pinturas que ustedes deseen utilizar. A mí me encantan estos colores fuertes para darle como más vida y más brillo a todo lo que vayamos a pintar y pues lo que ustedes quieran utilizar para lo que es la decoración. Yo tengo acá unas lentejuelas o podemos utilizar esta cinta, encaje, ustedes pueden utilizar también, aquí olvidé traerlo, pero podemos usar lo que mejor nos guste, lo que más nos guste. Así que vamos a comenzar. Vamos primero a bordear este círculo para darle una base. Ustedes la idea es que reciclen, que reutilicen lo que ya no, pues parece no servir. Yo tengo acá un pedacito de cartón, lo vamos a redondear, a bordear para hacer nuestra base y que no se nos salgan las cosas. Listo, ya quedó ahí nuestro cartón. Mientras tanto vamos a ir pintando esto, mientras se seca después vamos a arreglar la base. Listo, entonces ¿qué color les gusta? A mí por ejemplo me encanta este, Fucsia. ¿Les parece si lo usamos? Ustedes allá en casa pueden utilizar el que quieran, pueden también difuminar, jugar con los colores. Ustedes saben que la creatividad no pelea con nada. Así que vamos a destapar nuestra hermosa pintura para darle un resalte a las cosas que tenemos, por ejemplo, en nuestra oficina o depende de lo que vayamos a guardar ahí. Y vamos a comenzar a pintar nuestro cartón. Mientras ustedes me acompañan, me pueden también escribir a través de las redes sociales las ideas que se les ocurran para nuevos programas o también, por qué no, si ustedes van a hacer esto, que estoy segura que lo van a hacer, pues nos pueden enviar las fotos para ver cómo les quedó. La idea es que compartamos ideas, la idea es que la pasemos muy rico en estos espacios de crear, de innovar, de inventarnos cositas aquí en Consejos en Casa. Vamos a pintar con mucho cuidado, no olviden ustedes siempre poner el periódico para que no vayan a manchar sus mesas o el lugar donde estén pintando. También, como siempre les doy el consejo, podemos poner a nuestros hijos pequeños a pintar porque los grandes no creo que nos hagan mucho caso. Pero a nuestros hijos pequeños los podemos poner a pintar. Esto puede servir también como terapia. Ustedes recuerden que esta es una de las mejores terapias para el estrés, para poder olvidarnos un poquito de las cosas y distraernos en algo muy chévere, en algo muy bonito, ocupar nuestro tiempo. Cuando tal vez no sepan qué hacer, pues miren, en vez de botar este rollito cuando se acaban las servilletas, pues lo van a guardar muy bien allá en sus casas. Van a ir acumulando varios para hacer diferentes cosas como las que ya hemos hecho aquí en Hogar TV, en Consejos en Casa. Y vamos a crear juntos, a innovar, a distraernos, ¿vale? A acompañarnos. Así como ustedes me están acompañando mientras yo estoy pintando esto. Pintamos ya estas últimas partes. Lo ideal es darle varias, dos capitas pueden ser. Aquí vamos a distribuir por donde nos queden espacios, que nos quede uniforme. Claro está, si esa es la forma en la que ustedes lo van a pintar, pero por ejemplo pueden ponerle otras pinturas, pueden difuminar, pueden jugar a crear, pues esa es la idea, ¿no? Pero este lo vamos a hacer como muy neutro, a pesar de que el color no es nada neutro. Y listo. Así nos va a quedar. Vamos a pintar con mucho cuidadito también los bordecitos. La idea es que la pinten por dentro también. Puede ser de blanco o de negro para que no se ensucien mucho con lo que vamos a poner. Y nos va a quedar hermoso. Este porta lápices, porta esferos, porta lo que ustedes quieran. Bueno, listo. Falta solo un poquito de nuestro bordecito y listo. Vamos a esperar a que se seque un poco. Ustedes allá en casa, bueno, no olviden lavar siempre esto, pero todavía no lo vamos a lavar. El pincel. Ay, bueno, tal vez lo vamos a poner aquí al ladito. Y ahora sí vamos a proceder a cortar el círculo que hicimos anteriormente para hacer la base de nuestra portavasos. La idea es que sea en un material duro, en un material resistente, ojalá de cartón también, para que nos pueda resistir obviamente lo que le vamos a poner, ¿no? Y vamos a cortar con mucho cuidado allá en nuestras casas. Recuerden que ya esta parte de cortar, sí es mejor que la hagan ustedes los adultos. Pueden también, no sé, inventarse cosas para un detalle. Por ejemplo, estamos en el mes de amor y amistad. Así que pueden inventarse esto para obsequiarle un hermoso detalle hecho por ustedes mismos a una persona que quieran mucho. Decorarlo, ponerle el nombre de alguien, un mensajito escrito con un marcador negro, puede resaltar muy bien aquí. Pueden jugar, mejor dicho, pueden jugar a inventarse muchas cosas hermosas. A veces los detalles más pequeños o que consideramos más pequeños o más simples son los que más llenan de alegría nuestro corazón. Así que, bueno, ya tenemos aquí este circulito del tamaño de la base y vamos a proceder a pegarlo. Yo lo voy a pegar con silicona. Ustedes lo pueden pegar con silicona o con un pegante que sea bien resistente. Entonces, esto está mojado, ustedes tienen que dejarlo secar un poquito, ¿listo? Vamos a proceder a pegarlo. Se puede hacer de diferentes maneras. Pueden pegarlo primero aquí. No, mejor lo vamos a pegar aquí, al bordecito. Como este es grueso, es un poco más fácil. Y vamos a ir pegando. Lo importante es que la pistola esté caliente y fresquita para que nos vaya pegando los bordecitos. Vamos a hacerlo un poco más rápido para que no se seque. Me perdonarán la tembladera. Y listo. Vamos a pegar nuestra base. Vamos a poner aquí y vamos a pegarla. Listo. Lo sostenemos ahí un poquito para que no se nos vaya a despegar. En un ratito quitamos lo que nos sobra de la silicona. Como estos pedacitos que se me quedan pegados. Y aprovechando que tenemos esto aquí, le vamos a hacer presión para que no se nos vaya a despegar. Listo. Muy bien. Ahora vamos a pintar la base para que nos quede del mismo color. Con mucho cuidado la vamos a pintar. Puede ser de manera circular, como ustedes quieran. Pues como es la base, no se va a ver. Pero no por esto, quiere decir que la vamos a dejar toda fea. Listo. Ven como todo va dando una forma diferente dependiendo del cariño que ustedes le pongan a hacer todas estas cosas. Ya quedó pegada nuestra basecita. Asegúrense de que quede bien pegada. Pueden pintar los bordes. Bien bonitos. ¿Qué vamos a hacer? Ya se está secando. Estas pinturas secan súper rápido. Vamos a soplar un poquito. Y listo. Ahora vamos a decorarla rápidamente. A ustedes, ¿será que les gusta esta cinta? Yo creo que sí, porque es muy bonita. Aunque también las lentejuelas son muy lindas. Pues les propongo algo. Podemos, por ejemplo, en esta parte para que no se nos vea así como tan feo como pegamos la base, vamos a pegar estas hermosas lentejuelas. Así, por el bordecito. Así que vamos a hacerlo con la pistola también. Vamos a hacer un punto de referencia y vamos a comenzar a pegarla. Con mucho cuidado. No se vayan a quemar los deditos. Y listo. Ya teniendo ese punto, esperamos a que se enfríe un poquito. Vamos a seguir decorando. Ah, no olviden no apoyar si está muy fresca la base. Y vamos a comenzar a decorarla. De a punticos, no tenemos ninguna fal. Eso. Otro puntico por acá. Estos dos colores juegan muy bien. El platado y el fucsia. Y están de moda. Así que puede funcionarnos esta combinación. Pueden ponerle también brillantes, pueden ponerle lo que ustedes quieran. La idea es que como es su estilo, ustedes jueguen a ser muy creativos. Listo. Vamos llegando al final. Vamos a cortar. ¿Qué dicen las tijeras? Aquí están las tijeras. Vamos a cortar con mucho cuidado nuestras lentejuelas. Listo. Perfecto. Vamos a pegar esto que nos quedó aquí. Listo. Muy bien. Así le vamos dando una hermosa forma. Nos queda hermoso. Miren cómo se ve bonito con las lentejuelas plateaditas. Nos queda muy lindo. Vamos a ponerlas a un lado y vamos ahora a ponerles esta cinta. Podemos medir primero la cantidad que necesitamos. listo. Tal vez por acá y cortamos. La demás la ponemos al lado. No olviden tener siempre su periódico para que no se vayan a ensuciar, para que no vayan a dañar nada y después que hay que por ponerme a crear, miren, no. tienen que ser muy cuidadosos. Y la vamos a pegar de la misma forma. La pueden pegar también con pegante, pero pues puede que a veces el pegante cuando se trata de cintas de papel pues nos daña un poquito la forma. Yo la pego con silicona. Vamos a hacer unos pequeños punticos para que no nos vaya a quedar feo y vamos a comenzar a pegar al bordecito. Listo. Incluso la podemos reforzar por acá en la mitad. No es necesario pegar en todo en todo el borde, ¿no? Listo. Ya casi estamos terminando. Ustedes pueden conseguir esto pues unas cinticas en cualquier papelería, depende la decoración que ustedes le quieran poner y miren cómo pueden crear cosas hermosas. La idea es que ustedes pongan otra capa antes, ¿no? De pintura para que nos quede bien bonito, dejemos secar con mucho tiempo. Si ustedes quieren, también pueden conseguir un tipo de laca o un tipo de brillante para que nos quede mucho más hermoso y listo. Más o menos así nos quedó y podemos ponerle algunos marcadores saquemos de estos aquí para decorar y para poner lo que queramos. Pueden ser marcadores o por qué no nuestros cosméticos, la pestañina, todo lo que queramos poner. Así que bueno, así nos quedó nuestra cajita con una base para que no se nos caiga nada. Muy decorada, muy bonita, pueden ponerle algún mensajito bien lindo, no sé si es un regalo para que los recuerden ya que ustedes lo hicieron con mucho, mucho cariño así como yo se los hice a ustedes amigos de Hogar TV. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y de compartir a ver cómo les quedó su obra de arte. Mi nombre es Ana María Roa y los espero en un próximo capítulo aquí en Consejos en Casa. Un abrazo grande, chao, chao, que estén muy bien. Chau.